Hola a todos chavales, aquí me voy comentando Bueno, vamos a empezar a grabar Los juegos del hambre Ya tengo una espada, tengo comida Comida Soy... Botas Mira la mía Anda Joder Resalgo en todo Bueno, hoy me piro ya que van a empezar a pegarse Me piro, me he dado esto muy bien Hostia Kripper Hostia Kripper Y bueno, que sí, que vamos a empezar a grabar los juegos del hambre Y bueno, me he forrado bastante Está bugado Kripper, mierda Y como se me persigue, me preocupan Ah, alquero Alquero Verdospan Ah, que amigo, yo tenía Secra Hostia, es el amigo mío Es del server Ah, no, no Eh, me es el server que os enseñé el otro día Es un amigo mío, le tengo un Skype Seguramente le haremos un video juntos Dentro de... muy poco Ya no me puedo pegar también Me he gastado esto en el van Eh, voy a buscar un sitio Ya que tengo un racing map y todo eso Le fui sin juego Dios mío Maravilloso, por mí No sé Porque son todos unos mamones Sí Sí, sí Qué bien Qué suerte tenía Qué suerte tenía Ah, gana Os dije que iba a grabar dos videos En el video anterior O tres Bueno, me voy a grabar tres Empezó a subir Al revamping Que hoy estoy subiendo Subiendo Me gusta este sitio Para protegerme Eso paga en todos los videos Vamos a poner el otro Ahí Me protege Eh Ey, ey Madre mía Estoy en familia Tengo un estuquete a mi joven Estos pantalones En la espada Perfecto Hostia Qué lag me ha dado, tío Ahora estoy jugando en Mp4 No sé si se verá también Lagueado Pero esto es por el programa nuevo Que estoy utilizando En la espada Bien como usarlo Ya irá vendiendo Y... Ya no se puede empezar a matar O sea que Ve a uno y le reviento el... La cama Corvos y uva Me ha ido muy bien, tío Ahora la comuna ese barco Voy a eso Ahora la comuna como yo Hostia, tío Mira, ahí hay unos carteles Y os dejaré ahí el link de este servidor Rooms and pig Voy a decir ¡Oh! Voy a hacer dos Y habitaciones Sí, de players En Siganos, soy dios Zapatos Y también voy a ir a mi Nada, me quedo en el pasco Tengo una habitación Voy a matarlo Oh, sí Players Hostia Como a mí Ay, madre mía Me van a estar buscando A mí Tengo Igualmente Oh, me gusta Esto tiene... No No sé... Quedamos 5 jugadores Está... Esto me va para ir juntado Pero de todos modos 5 jugadores Y yo soy uno de ellos Estoy... Todo un subión subión Grabaré dos partidas En este vídeo Porque... No Grabaré una porque aquí Que esperamos hace rato Para que se cargan las partidas Esto no me falta Tengo que esperar a... Mueran todos Y luego ya se va a cargar Vale Me tengo que tomar Uno de estos Pero totalmente No pasa Otro sub También lo tengo Es aquí Otro cofre Casco Espada y con un Que no me han quisido El primero que hago Y espada Porque si no Hostia Ya veréis Están recogiendo espadas O sea que no Que acaban de ir Hostia Que quedan 4 jugadores 3 sin votar a mi No sé si salió de esto D'alguro Han matado uno ahí Han matado allí Hostia que aquello Aquí hay tíos Un poco Ah no Ah no Esos rayos van a por mí Pero Eto No te soporta el fuego No te soporta el fuego Toda la verdad Porque no me sigue Segrat Sufre de su vida Segrat Es un amigo mío No sé qué cojones A ver este server Van a dormir No sé si me los manipulé Para Dios Pero cómo puede ser Pasado de un barco A otro Ay no sé Parco de estreno Pasado por el agua Aquí no viene nadie No sé No sé Que estoy contento Ay parco de estreno Vale Madre Iván Todavía no es Barca Madre de la idea Que me ha salgado Me ha caído casi a ver A ver Es mal que no me encuentro Con nadie Porque madre mía Subo este barco No creo que se va a subir Es que por mirar No va a pasar nada ¿Veis? Fucking cofre Conor Enderpels Comida y comida Y me viene bastante bien De Collier Neymet Vale De Collier Neymet Orihua Hostia Ese también es de mi server Tío Madre mía Hasta aquí Víde ese server Ni aquí Hostia Pues Para el siguiente vídeo Que puede que no suba el batín Seguramente Pues Suena A que hay bichos Pues Suena Yo llego A que hay bichos Llamadme loco Pero yo llego A que hay bichos Pues Luego En la siguiente parte Me lo voy a dar A que hay bichos Haré lo que os estoy diciendo Que será Hacer una partida Con los de mi server Con el sky Aquí En este server De los juegos de hambre Y he visto Y he visto A ver Su tío No se me ha tomado Pero en ese día No es todo No necesito No necesito No necesito Aquí están todos Puta mierda Fluta gripe Muy bien Muy bien Un chico listo Es el primer Mata a sus compañeros También También Hace mis burbados Experiencia Calmas 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 Yo creo que no hay un cofre No estoy mal con el cofre Le digo lo que he dicho Si hay un maldito cofre Y va así ¿Cuántos quedamos vivos? ¿Cuántos quedamos vivos? Hostia Hostia Vale Van a por mi todos los rayos No sé si es que solo quedamos dos O algo así Y a mí que sí Voy a seguir del barco De este barco que me gusta Muy bien Y me voy a ir al barco chino ese Que no tengo ni idea de cómo llegaba Pero si no me sigo llegaba Pues bien por mí Esto es un barco que quiero Hostia, tío ¿Cuánto lo he reyes a por mí? Y madre mía Yo no me quito mucho para castearme No, porque no tengo panes Mira Tentaría más veras Yo lo tengo para castearme ¿Qué es eso? No puedo No Tengo para castearme otras palas Y ahora Me tengo palos Un día ahí Joder Madre, tío Mira, ahí está el límite De una Está tomando El efecto típico Que hace Oh, oh Mierda A ver A ver A ver, avanzada No es mi alfarro ese Qué pinta de la vida Hostia, tío Hostia, tío A ver Dos players O sea, yo y otro Quedamos dos Porque ha muerto el A7 Este Quedamos dos jugadores Uno y otro O sea, uno y yo Y madre mía Esto vale Esto les ha puesto en serio Es la piña que juego en este server Y Un palo Pazo en una espada Madre mía Qué bueno Voy a Guardar aquí en este Cofre La mierda De estos dos No me sirve en absolutamente Para nada Y... ¿Cómo subo ese arco? ¿Cómo subo? No No Que no se me jodan Minecraft No 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 se me jodan No 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 A ganar otro Porque se me ha jodido el Minecraft Ay Bueno, pues aquí acaba el vídeo Para mí es una victoria Moral Totalmente Porque Bueno Puede que no hubiese ganado yo Hubiese quedado segundo Pues he quedado segundo Ahora mismo O sea que Bueno Muchísimas gracias por el vídeo Y Nos vemos en la próxima Ya se me lo ha gastado Y el jambo O sea que Nos vemos en la próxima Muchas gracias por el vídeo Y